Antes de comenzar con el video, suscríbete y te regalaré un gorrito de Peppa Pig Morras básicas en 3 minutos o menos, 2019 ¿Defendiste al hijo del chapo solo porque se te hizo guapo? ¿Respiras y ya publicaste 10.000 historias en Instagram? Y... ¡Wey! ¡No! Bueno, entonces ser morra básica es para ti ¿Por qué nepes le dicen básica a todo lo que se mueve? Y es que ya porque respira una chica es básica Incluso se hace cosas de únicas y diferentes Para los fines de este video se describirá a las morras básicas que vienen de lo que es ser una basic bitch Por cierto, si han visto este meme, lo hizo mi novia El mundo cambia, las tendencias cambian, son otras cada 5 minutos Y yo no puedo parar de decir ¡Wey! ¡No! De manera sarcástica, confirmo Por lo tanto, en este 2019 hay nuevas cosas que definieron a una morra básica Caracterizadas por tener una opinión dramática de todo Ser ruidosas por cualquier mamada Chupársela a Disney Y sufrir la muerte de cualquiera como la de un familiar Pero... ¿Qué cosas hicieron las morras básicas este año? Oh, tío, electroencefalografista Capaz de hacer la jequidama sin la necesidad de que de otros ¡La vexa! Scrunchies José José Cameron Boys Iron Man Po Mi autoestima Cualquier muerte para sufrir en redes sociales ¡Aunque ni conocían a la persona! TikToks para llamar la atención Creerse rodas por cantar Soy tu sicaria ¡Tomo mi culo! Que diga mi cabello Poner morir copa lo pendejo Oh, sí, oh, sí Hacerse fans del freestyle por moda Es que tuero está bien guapo Querer tener la vida de las morras de élite Pero así no es la prepa ¡Así es la prepa! Compartiste y te da risa a los memes de Pocoyo Te emocionaste por el nacimiento del Jukifeto Sufriste la canción de Selena Gomez Aunque no tienes pareja Vender el pancreas para tener un iPhone 11 ¿Por qué siguen con su iPhone 5? Hacerla de pedo por Frozen 2 Riverdale Avengers Sin haberse leído el manga completo Seguir siendo fans del pendejo de Mario Aguilar Imitar tendencias de Instagram Creerse influencers Compartir el video del pendejo del Amazonas Pintarse el Amazonas Sufrir un chingo por el Amazonas ¡Oh, verdad! Ah, pero solo por una semana Tener crush con cualquiera de BTS Shawn Mendes Bad Bunny Harry Styles O cualquier Avenger Porque lo es, Diana Lo es Si lo es Si lo es Si lo es Adoptar el perreo como estilo de vida Jugar con la canción Pensé que yo te había olvidado Pero pusieron la canción Emojis everywhere Presumir siempre que salen de fiesta Ya salí dentro 10 mil veces este año Con tantas historias, crack Super yo amiga Tan yo amiga We no Super si amiga Da tu globito De a huevo te ha bateado una básica Da tu globito Puedes enojarte sin quitar tu foto de perfil Ridícula Da tu globito El violador Eres tú Al haber cada vez más chicas Que quieren tener gustos distintos Las morras únicas Han estado pasando A ser llamadas ahora básicas Es extraño Pero las chicas Indie, girl, tumblr, estetic, grunge Se han estado adueñando Más y más de terreno Mientras en otros lados Tienen bien definido Lo que es una básica Aquí no Y cualquier mamada Que se ponga de moda Ya es de básica Así que pues Honestamente Que te valga Lo que cualquier morromeco Que se cree Spider-Man Va a decir Que X o Y Cosa es de básicas Igual siempre Lo vas a estar frenzoneando En conclusión Wey No En estos momentos Me encuentro en Portugal Vienen para poder ver a mi novia Que amo demasiado Y me he estado tomando estos días Para poder aprovecharlos a su lado Y han sido los mejores días de mi vida El no estar tan activo Ha sido mi decisión De hecho mi novia Siempre me pide Que grabe videos Y bueno Solo alcanzo a grabar El video de hoy Sé que dije Que habría una semana De video diario Pero eso no pasará Esta semana Mientras tanto Les des una feliz navidad Pásenlo muy bien Con sus seres queridos Con sus seres que aman Y apapachenlos Y abrácenlos Que pues no Que algunas personas No tienen la fortuna De estar con ellos En estos momentos Entonces Si tienes la fortuna De estar con las personas Que amas Aprovecha el momento Y bueno Sin nada más que decir ¡Súbales a Madre! 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 ¡Súbales a Madre!